En ambos casos los dos venimos de familia de músicos y por mi parte mis viejos siempre me hicieron escuchar, bueno no me hicieron, sino que lo que se escuchaba en mi casa era folclore. Que también está bueno contrastarlo con la intimidad del dúo, se produce otro clima. Con un rosario de huesos y un puñadito de guaros, va secando en bichaduras mingadas por sus paisanos. Música Música Música